Mi nombre es Michelle Mesa, de formación de licenciatura soy arquitecta paisajista, no sabía que existía una disciplina que pudiera conjugar lo que es el diseño con las ciencias naturales, pensando en visión a mediano y largo plazo en pro de la naturaleza y de la sociedad. Entonces me enamoré de esta carrera. Posteriormente, inicié una empresa con una socia y empezamos a hacer consultoría y proyectos para delegaciones. Empecé a hacer consultoría también para gobierno federal, coordinando equipos multidisciplinarios con gente de supernivel con diferentes formaciones y estuvimos haciendo proyectos que igual ganaron algunos concursos, como la Bienal de Arquitectura Mexicana, donde ganamos el primer lugar en la categoría de sustentabilidad con proyectos de vinculación de la Facultad de Arquitectura. Posteriormente, inicié una maestría de desarrollo sustentable en la cátedra UNESCO para la sustentabilidad, en el FLACAM, con la Universidad de Lanús, y después de algunos años terminé en la coordinación de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje, de la cual presido desde el 2015. Yo he visto que la Ciudad de México ha crecido a una velocidad desmedida. Veo mucha desigualdad en la ciudad. Veo que las intervenciones de espacio público se hacen en los mismos lugares y que las zonas que más requieren los espacios públicos siguen sin atenderse. Creo que se han hecho intervenciones muy interesantes en diferentes lugares y que se requieren más. Se requieren más, se requiere pensar en el tipo de usuario y se requiere hablar de democracia. Los espacios públicos hablan de democracia y esta ciudad necesita más democratización. Necesita pensar en términos de sustentabilidad y de considerar que los diseños no solamente son plazas, parques, vegetación, sino también pensar en desarrollo sustentable, pensar en ecotecnias, pensar en cómo hacer realmente que esos espacios puedan mantenerse por sí solos. Y, sobre todo, son espacios donde la población se educa. Entonces, hasta el tipo de materiales, el material vegetal que se utiliza, tiene que ser muy pensado para que pueda brindar identidad. Los espacios públicos hablan del estatus de una sociedad. Las zonas con mayor marginación son las que menos calidad de espacios públicos tienen. El espacio público nos va a brindar, además de cuestiones básicas para el esparcimiento y la recreación, y además de la ornamentación que en su conjunto con un buen diseño pueden dar, otorgan muchos beneficios desde ambientales, como el tener superficies verdes, que proporcionan mayor cobertura de, bueno, captación de agua pluvial, mayor captación, secuestro de carbono. Pero también son espacios de encuentro, son espacios de cohesión social, son espacios en los que la gente se identifica. Y pues las zonas que no tienen espacios públicos son zonas que normalmente tienen hacinamiento, normalmente no es la prioridad, el habitante, y son zonas en las que pues hay problemas de circulaciones, de vandalismo, de delincuencia, de inseguridad. Los espacios públicos son necesarios para el bienestar de la sociedad. Yo visualizo que las nuevas generaciones de arquitectura de paisaje van más capacitadas. Están pensando en términos de sociedad, territorio, medio ambiente, de estética, de tecnología. Creo que ya se piensa en los espacios públicos. En la planeación urbana, en el ordenamiento ecológico del territorio. Y esta es una concepción que cambia de las antiguas, en donde la vegetación y los espacios abiertos públicos eran ornamentos. Eran visto como unas zonas donde, bueno, podemos verde y se acabó. Ahora sabemos la importancia que tiene, la importancia que estos espacios dan hacia la vida cotidiana. Cómo mejoran la calidad de vida, cómo dan identidad a los sitios. Y las nuevas generaciones están trabajando ahora con tecnologías que antes no nos imaginábamos, que nos permiten tener información de para quién estamos diseñando y sobre todo en qué ecosistema nos estamos ubicando para poder generar proyectos que realmente puedan tener una durabilidad a mediano o largo plazo, que dan identidad ahora sí al sitio en el que están. Es importantísimo participar en concursos arquitectónicos porque es una forma en la que nos vamos preparando para dar soluciones rápidas a problemas donde empezamos a medirnos con otros colegas en donde la competencia realmente sí nos va formando hacia la excelencia. Cada vez ir haciendo lo mejor. Si en algún momento ganamos es espectacular, pero si no ganamos también vamos aprendiendo de quiénes ganaron, cuáles son los aciertos. Y creo que es una práctica que a nivel profesional siempre estamos generando. Entonces, desde estar en la escuela es importante aprender que además de la vida cotidiana hay otras actividades paralelas que nos pueden brindar gran aprendizaje y proyección. Los invitamos al noveno concurso de arquitectura, Intervención Urbana Andador Álvaro Obregón 2019. 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 Gracias.